No me olvides nunca Aunque estés muy lejos Júrame que siempre me tendrás muy dentro de tu corazón Júrame que nadie borrará mis besos Y que nunca, nunca olvidarás mi amor Tengo mucho miedo De quedarme solo Soñando contigo Pensando que nunca Quizá volverás No, no me olvides nunca Aunque estés muy lejos Que yo te prometo Y amándote siempre Tú me encontrarás No me olvides nunca Aunque estés muy lejos Júrame que siempre Me tenderás muy dentro de tu corazón Júrame que nadie Borrará mis besos Y que nunca, nunca Olvidarás mi amor Tengo mucho miedo De quedarme solo Soñando contigo Pensando que nunca Quizá volverás No, no me olvides nunca Aunque estés muy lejos Aunque estés muy lejos Que yo te prometo Que amándote siempre Tú me encontrarás Que yo te prometo Que amándote siempre Tú me encontrarás Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Ya el cielo se cubrió Quizá mañana Brille el sol No sufras más Quizá mañana Nuestro llame de atrás Y si me dices Que tu amor me entregarás Prende la luz Que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Como ave que retorna Soledad Verás que pronto Volveré y me quedaré Con esa paz Que siempre, siempre Tú me das Que tú me das No sufras más Quizá mañana Que esa mañana Nuestro llanto Quedé atrás Y si me dices Que tu amor Me entregarás Prende la luz Que mi sendero Alumbrará Y volveré Y volveré Como ave que retorna Soledad Verás que pronto Volveré y me quedaré Con esa paz Que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Amor Amor